un poquito de cóndurin esto es para marcarte un poco las facciones vale, para disimular un poquito la cara de pelota que tienes vamos a esculpir para dejarla como más ovalada si te quejas mucho te quejas mucho niña, te estoy desagradicida te voy a hacer un degradado que te vas a cagar